Chicas, buenos días. Les muestro un poquito aquí afuera. Todavía son como las 10 de la mañana. Hace una hora me levanté, estoy editando. Chicas, qué frío. Qué frío. Viento. Viento frío. Brianna se quedó ahorita aquí durmiendo. Solamente salí para enseñarles un poquito el clima. Y al frente está el patio de la escuela de mis sobrinas. Hoy es el... Ay, ¿cómo lo dicen, chicas? No recuerdo cómo lo llaman, pero... Es como de unas olimpiadas así de locos. Entonces todos los padres están ahí. Justo acaba de venir mi suegra porque también se iba para allá con mis puñados. Quería llevarse a Brianna, pero todavía está durmiendo. Está durmiendo. Y estoy aquí editando el video de ayer. Justo me hice una lechita. Yo no estoy tomando tanto café, chicas. Yo no estoy tomando tanto café, aunque me provoca, pero no estoy tomando mucho. Y les quería contar, mi cámara está un poquito fallando. ¿Recuerdan que estaba de avión en avión cuando me estaba yendo? Bueno, cuando me estaba revisando. Tenía en el aeropuerto de Tokio, tenía que tomar un bus para el aeropuerto de Nagoya. Y en eso que estoy en el bus, chicas, mi cámara se cayó porque andábamos con todo y ahí y el equipaje completo. Ok, mis amores, son como las 8. Yo les hablo con prueba. Son como las 8 de la noche y yo ando un poquito lista aquí. No es que haya hecho un tutorial, sino que me ha listado así nada más rapidín, rapidín, rapidín. Porque queríamos aprovechar, mi esposo y yo, en dar una vueltita. Ya que Brianna ya anda viendo a su abuelita varios días, entonces ya se acostumbró. Porque si no, no tendríamos el valor de dejarla un ratito. Queremos darnos una escapadita. No sé, ir a tomar un cafecito o algo. Simplemente una hora o una hora y media. Darnos una escapadita, chicas. Y pues vamos a dejar, como les cuento, a Brianna un ratito con mi suegra. Nada más que una hora. Entonces ya estoy lista. Brianna anda dormida un ratito. David se está terminando de alistar. Así que pues, hoy día vamos a darnos una escapadita. Los dos como enamoraditos. 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 Este, el yamokam, el de acá. Chicas, ahora se hemos venido un ratito aquí a comer helado con mi esposo. Para no tener una escapadita. Ya que Brianna está con su abuelita ahorita. Después de tiempo comer más Que enroben, chicas, de Japón Y bueno, chicas, aquí estoy con Mi esposo David, que no habla mucho Él solamente mira Aquí comiendo un helado Sí, pero no estamos comiendo helado Sí, David también Yo sí me enseñé mi helado, ya me lo comí Bueno, chicas, acabamos de terminar nuestros helados Ahorita ya estamos yendo a A recoger a nuestra Brianna Acá a la casa de mi cegra Porque sí se quedó un poquito llorosita Pero ahí voy Vas a ir al comini, ¿no? David mientras tanto se acaba de ir Bueno, chicas Ustedes saben que David no habla mucho Pero sí, nos dimos una escapadita Un ratito, un ratito A comer unos heladitos Y a decirnos cuánto nos queremos Cuánto nos amamos Y bueno, ya estoy ahorita En casa de mi suegra Ya llegando para recoger a Brianna Imagínense que solamente nos Nos demoramos una horita Una horita nada más Y este, ahorita ya Justo van a llegar Mis cuñados a casa Para hacer algo rico Porque nos estamos muriendo de hambre Mis chicas Ya voy a llegar Solo que le he traído aquí Ropita a Brianna Le he traído aquí Ropita a Brianna Porque de un momento a otro Comenzó a hacer frío Hoy comenzó a hacer frío Qué raro, ¿verdad? Así que voy a recoger a mi pequeña Hola, mis chicas Buenos días Bueno, yo no les pude grabar anoche Mis chicas Porque este Estuvia Estuve Perdón Estuve aquí con mis cuñados Y nos dedicamos a estar Conversando Conversando Y pasándola Muy bonito Que ya hasta me olvidé De la cámara Pero en fin Este He dormido tarde, chicas Tarde, tarde, tarde Tarde Les cuento que he tomado anoche Tomé unas cervecitas Creo que dos latas Más o menos Pero este Yo no suelo tomar mucho La verdad Y me ha caído mal Toda la madrugada Ha estado Malísima 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 He estado horrible, chicas Pero ya Ahorita son como las 10 de la mañana Ya del domingo Y este Mis sobras acaban de llegar Ahorita llego Mis cuñados también Para tomar un desayuno Rico, rico, rico Brianna todavía Anda aquí durmiendo, chicas Y pues este Eso Eso es todo Ven Justo andan llegando ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Las chukis ¡Ay, qué bonitas! ¡Está gozando! Acá cuando Ya, pero ya vamos a tomar desayuno Ya Vamos ¡Qué bonita! Ven, ven, ven Ok Te dicen mucho cómodos Chicas Como se han podido dar cuenta Estos vlogs Están bien flojos Ayer no les grabé mucho Ni hoy día tampoco Este Después del desayuno Bueno Estuvieron aquí mis suegros Y mis cuñados Y mis sobrinitas De hecho Y pues este Estuvimos tomando desayuno Aunque bien tarde Chicas Este desayuno fue como Para el mediodía Y después de eso Estuvimos platicando Todo el día Después vimos unas películas Y se nos pasó la hora Full, full, full Todo, todo El santo día Viendo películas Este Vimos Rápidos y Furiosos 8 Y después vimos una con Paola Que era este Una de Brad Pitt Este Que es como la muerte O algo así Es una película antigua Pero la vimos Después de eso Vimos la hora Y eran como las 11 De la noche Ahorita me estoy muriendo de sueño Brianna todavía no duerme David ya este Está cayendo Así que ahorita Tengo que hacer mil malabares Chicas Para que Brianna Se pueda dormir Porque si no Esta niña Va a estar jugando Y jugando Y jugando No sé de dónde Los niños sacan tanta energía Chicas De verdad No sé de dónde No sé No sé Si Brianna de verdad Es de este planeta Porque a veces no tiene sueño En serio No sé si todavía Yo no creo Que esté acostumbrada Al horario de Perú Porque ya pasó Ya unas buenas semanas Y he estado durmiendo De noche Pero Últimamente Se está despertando De madrugada No sé chicas Pero Ojalá que no se deje a dormir Porque mañana ya David Tiene que conversar a trabajar De nuevo la rutina Del día lunes Y este Yo también Chicas Yo también Este A hacer mis videos Editar algunas cositas Y sí Como siempre Mis chicas A dormir A dormir A dormir Para tener energía Tener energía Tener mucha energía Así que mis amorcitos Yo mañana las veo En otro vlog Ok Las veo Las veo Las veo Voy a tratar de hacer más videos Para ustedes Voy a tratar de hacer Lo que ustedes están pidiendo Este Quiero estar O estoy pensando Mejor dicho En hacer Este Unos videos bien dinámicos Para el canal De Jamie Así que mis amores Ya Ahorita Si ya me despido Mis amores Me despido Me despido De este vlog Este Ya Estas semanas Les voy a grabar vlogs Más Larguitos Y no tan aburridas Como el de este Porque si no Les he grabado mucho Les mando un beso Totote Gracias por estar aquí Gracias por verme Y en este vlog Les quiero mandar Muchos saludos A mi mamá Mamá Recuerda que te amo Muchísimo Te amo Te amo Te amo Mamá Y a mi flaca También por ahí Que me están mirando Siempre A mi hermanita Angelita Este Te quiero mucho Hermana Te quiero Y un besote Para todos ustedes Mis chicas Besos Bye bye